La isla Robben son 6 kilómetros cuadrados en el extremo sur del África. Es una isla que a lo mejor no la han estudiado ni siquiera en geografía en el high school, pero allí hay una prisión, un manicomio, un leprosario y una base naval. Sin embargo, a pesar de que es una isla pequeña, Robben, y hay cuatro sitios allí importantes, insisto, un manicomio, un leprosario, una base naval y una prisión, la isla se hizo famosa porque allí tuvo al prisionero político más afamado y más importante del mundo, Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo allí 27 años preso. Lo diré otra vez, 27 años preso. 27 años es una vida. 27 años es mucho tiempo. Long, long time. Estoy aprendiendo inglés. 27 años es muchísimo tiempo. Y él estuvo en esa isla durante casi tres décadas, soportando una injusticia siendo un preso político. Mandela fue un hombre que se opuso a la segregación racial que había en África. Los negros no podían usar los mismos hospitales que los blancos. Estoy hablando de África, ¿eh? No los Estados Unidos. No podían usar los mismos hospitales, no podían lavar la ropa en el mismo sitio, no podían postularse para puestos en el gobierno. Bueno, Mandela, Nelson Mandela, fue un hombre que se levantó en contra de eso. Hijo de una madre cristiana que le enseñó la Biblia durante gran parte de su niñez. Mandela es un hombre que suele conocer la Biblia, dicen los historiadores, mucho más que cualquier teólogo o predicador, porque no solo la aprendió de pequeño, sino que la estudió mucho más estando preso. Mandela era abogado, es abogado, en la ciudad del Cabo fue abogado toda la vida y él soportaba, aún siendo un abogado negro, la segregación, la discriminación, el que lo dejen a un costado. A mediados de los años 50, Mandela se transformó en una fuerza insoslayable, en una fuerza que no podían detener. Pero se las arreglaron de algún modo en 1962 para silenciarlo y meterlo en una isla durante 27 años. Pero ¿cómo 27 años podemos llegar a pensar que eso forma parte de un plan de Dios? Cualquier cosa menos plan de Dios. Decimos eso tiene que ser una obra del enemigo, de Satanás. Ningún hombre de Dios va 27 años preso porque Dios le quiere enseñar algo, lo quiere procesar o a lo mejor lo quiere entrenar en tiempo real. Yo tengo una palabra hoy para los que dicen yo nunca estuve preso en una isla, mucho menos 27 años, pero hay cosas en mi vida que no tienen sentido. Tengo un cuerpo débil, acarreo una enfermedad hace años, tengo una deuda que vengo arrastrando hace años, meses, décadas. Otros dicen yo cargo con otra cruz y trato de buscarle la vuelta y de entender por qué me tocó esta parte en la vida, por qué en el reparto de la vida me tocó lo peor, bailar con la más fea. ¿Por qué me tocó una situación tan amarga? No la puedo entender. Pastor, no me diga que esto es plan de Dios. Ahora, ¿qué tal si yo te dijera de parte del Señor que lo que te está pasando, salvando las distancias con Mandela, aunque llevas 10 años, 15 años, con la misma carga, con la misma cruz, con la misma tribulación? ¿Qué tal si yo te dijera que todo se trata de una preparación, de un entrenamiento de Dios en tiempo real? Usa tu vida porque tarde o temprano todo esto que estás atravesando, crisis con tus hijos, el divorcio que has tenido que enfrentar, la enfermedad que se instaló como un intruso en tu hogar, ¿qué tal si te dijera, tengo un mensaje de parte de Dios? Todo eso que te está ocurriendo es porque Dios te está preparando para un momento especial, para un momento. Dios te está dando un entrenamiento, necesita dártelo para un momento en tu vida que llegará en cierta ocasión. El gran juego de la vida es descubrir cuándo llega ese momento. Dios nos va procesando con algunas cosas, Dios nos capacita, nos entrena, nos va haciendo fuertes para que en determinado momento de la vida te pares y entonces para ese momento especial estés listo, estés preparado, estés capacitado. ¿Puede pensar Nelson Mandela que 27 años de prisión es un plan de Dios? A lo mejor los primeros años no, pero luego les contaré el resto de la historia y sabrán que sí, fue un plan de Dios. Nelson Mandela no sería Nelson Mandela, ni hubiese sido un presidente electo si no hubiese pasado por esa prisión. Y hay cosas en la vida que nos ocurren y en el momento cuando estamos en la oscuridad y en el medio de la tormenta decimos, esto no puede ser de Dios. Esto tiene que ser un error. Pastor, no me digas que es de Dios que mi papá me abandonó o nos abandonó. No me digas que fue de Dios el plan, el proyecto que mi mamá nos dejara o que yo me fuera huérfano o que alguien abusara de mí cuando niño. No digo que eso es algo que generó Dios, pero sí es algo que Dios se valió para transformarlo en bendición y hoy pararte en la vida, listo, presto, para un momento que en cierta ocasión llegará a tu vida. La Biblia narra que la Biblia está llena de componentes o de profetas o de discípulos o de hombres y mujeres que cuando los vemos en la Biblia todo le va mal. Vemos la historia de José y decimos el pobre desgraciado, empieza bien, el papá le da una túnica de colores, algo similar a un traje de Armani y él es la luce y sus hermanos se llenan de envidia, lo venden y a partir de ahí empieza un declive en la vida del pobre José. Pero Dios estaba procesando a José para un momento en particular, para un momento que iba a llegar a su vida. Insisto, el gran juego de la vida es descubrir cuándo es ese momento, para qué Dios nos está procesando, para pararnos en qué situación, bajo qué circunstancias y estar firmes. Me ha pasado en la vida que he llegado a estar en una encrucijada donde de pronto todo mi entrenamiento, lo que he sufrido, lo que he vivido, las críticas despiadadas me ayudaron a tomar una resolución o una decisión sabia. No la hubiese tomado si no hubiese tenido un entrenamiento en tiempo real. La Biblia narra un incidente de una mujer que es llamada por el rey para reemplazar a otras reinas. Estoy hablando de Esther. Esther era una huérfana de papá y de mamá, una mujer que fue criada a los pies de un tío, un pariente llamado Mardoqueo y ella no entiende cómo la vida la trató tan mal, cómo de pronto no pudo tener una mamá ni sentarse en el regazo de un papá, nadie estuvo allí en su graduación, nadie la aplaudió cuando cumplió los 15. Ella vivió sola, solo con un tío y un tío puede darle mucho amor, pero nunca será un papá ni una mamá. Sin embargo, hay un momento en la vida de esta muchacha llamada Esther que su tío le dice literalmente lo siguiente, tal vez, dice la Biblia, Dios te puso en este lugar para un propósito específico. Tal vez Esther Dios te puso en este sitio precisamente porque Él te capacitó para que cambies la historia de una nación. Moisés de pronto es condenado a muerte junto con un montón de niños o bebés de su edad. Su mamá tiene que colocarlo en un canastito sobre las aguas del Nilo. Eso es una tragedia. Dejemos de mirar la historia de manera poética, histórica, y ahí estaba Moisés y la hija del faraón lo recogió. Es una tragedia el abandono en no poder criarse con su familia aunque la mamá era quien lo criaba sin que la hija del faraón supiera que era la mamá. La cosa es que Él tuvo que salir de su entorno y ser criado en un palacio al cual Él no pertenecía porque Dios necesitaba ese entrenamiento en Él para el momento que le dijera ve y libera mi pueblo. Y Moisés podía haber dicho pero me va de mal en peor. ¿De qué me sirve todo lo que estoy pasando? Es más, Moisés inclusive estando en Egipto la Biblia narra que mata a un egipcio y luego es un proscripto y se pasa 40 años en el desierto. Si ustedes creen que 27 años de prisión para Mandela es una injusticia vayan a la Biblia y vean los 40 años que Moisés está proscripto escapando de la ley siendo un fugitivo durmiendo en el desierto a la interperie en las montañas. Alguien que se crió como un príncipe hoy es un fugitivo un forajido alguien que tiene precios su cabeza 40 años esos 40 años es un tiempo que Dios se olvidó de él no parte del entrenamiento Dios necesitaba que Moisés tuviera la formación de Egipto pero también la formación del desierto y luego de la formación del desierto Moisés está a punto listo está en el momento sublime para que Dios lo pueda utilizar precisamente en ese momento con el entrenamiento necesario Dios necesitaba un hombre con carácter para conducir 4 o 5 millones de judíos un líder fuerte y un líder fuerte no se hace solo en un palacio sino que también se hace en el desierto Dios necesitaba procesar a Moisés para un momento muy especial insisto con lo que dije al inicio el gran juego de la vida es descubrir cuando llega ese momento especial en tu vida Moisés lo descubrió Esther lo descubrió la criada de Namán una mujer que es tomada esclava por un señor feudal por un hombre un comandante en jefe de las fuerzas armadas por alguien que servía al ejército sirio es tomada como esclava la Biblia no dice que sea maltratada pero es esclava esa mujer tiene todo derecho a decir estoy aquí por un error porque Dios me olvidó sin embargo Dios la puso como un topo Dios la mete en la casa de un general siendo una judía no hay otra forma de que Dios pueda predicarle a Namán de no ser que Dios meta un topo una esclava que esté allí en su riñón en su círculo íntimo y llega el momento en que Namán tiene lepra tiene una enfermedad vergonzosa para la época que tipificaba el pecado y entonces no sabe qué hacer y la criada le dice hey 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 le dice a la esposa de Namán no me quiero meter pero conozco un profeta que puede sanar la enfermedad del Señor y ustedes dirán y eso era todo lo que tenía que hacer esta mujer eso era todo Dios la procesó permitió que alguien la tomara de esclava para que ella sea una gente de bendición en la casa de Namán estoy siendo claro sí o no lo que trato de decir es que acá hay gente que alguna vez hizo buenos negocios hay gente que supo ser empresaria supo hacer dinero y hoy siente que todo ese potencial está desperdiciado y dice no sé para qué me capacité me preparé y hoy estoy trabajando como un esclavo en algo que ni siquiera me gusta hacer yo tengo una palabra de Dios el Señor me dice que te diga que Él te procesó Él te preparó Él te capacitó para que esa capacidad que tú pensabas que era para hacer negocios en el mundo la uses para el reino y que cuando sea el momento exacto digas una palabra que le cambie la vida a alguien Dios te puso como un topo en una compañía en una empresa Dios te metió en el riñón de alguien tan inconverso que nunca escucharía de Dios a menos que tú trabajes con Él a menos que alguien que tenga la luz la sal la verdad se meta allí donde nadie vaya y de pronto en un momento en un momento especial dirás una palabra que le cambiará la vida a alguien y eso traerá un efecto colateral de bendición tú eres el único que lo puede hacer José nunca hubiese llegado a ser el segundo del faraón si sus hermanos no lo hubiesen vendido de hecho cuando sus hermanos le piden perdón y le dicen perdóname perdónanos no quisimos venderte él dice no Dios utilizó esto para bien Dios me entrenó Dios me capacitó Dios me preparó para que yo hoy pudiera gobernar una nación con equidad con integridad con sabiduría Dios te está preparando para un momento especial el Señor me dice que te diga no importa donde estás donde está transcurriendo tu vida no importa la manera que tu familia se esté llevando adelante no importa donde vivas como vivas el salario pobre que tengas no importa que las cosas no han salido bien en los últimos años el Señor quiero me está diciendo que te diga no maldigas lo que ha ocurrido porque yo te estoy procesando para un momento especial para un momento especial que va a llegar a tu vida y tú dices Señor y cuál es ese momento especial por qué me estás procesando cuál es el momento cuándo va a llegar ese momento no puedo decirte la fecha en que ese momento va a llegar pero el Señor me revelaba este mensaje y me decía si le dices a mi pueblo que aguanten si les dice a mi pueblo que sigan entrenándose que sigan confiando en mí yo voy a abrir puertas que estaban cerradas ventanas que parecía que estaban cerradas para siempre se van a abrir los cielos van a abrirse de una manera tan extraordinaria que tú sabrás que Dios está contigo Dios quería tener a una mujer metida en el corazón del reino una mujer que intercediera por su pueblo y permitió que Esther se capacitara y fuera ante el rey arriesgando su vida Dios quería de pronto administrar los graneros de Egipto y metió allí a un topo metió a José para que tuviera favor con el faraón Dios quería bendecir Babilonia de alguna manera y poner un poco de luz en medio de las tinieblas y metió a Daniel mi pregunta hoy es ¿dónde crees que Dios te ha metido? ¿dónde crees que Dios te ha infiltrado? ¿cuántos de los que están aquí trabajan secularmente y viven rodeados de mundanos? levánteme la mano como señal los que viven rodeados de mundanos escuchando palabrotas cosas con doble sentido mantengan la mano en alto música que no les gusta ¿cuántos aguantan esas cosas? dice ay pastor si yo pudiera vivir metido en las cosas de Dios a los que están levantando la mano del Señor me dice yo te estoy procesando para un momento especial para un momento especial que sabrás cuando llega ese momento que el Señor te está trayendo a tu vida algunos Dios ya se los reveló otros no saben cuando llegó ese momento pero ese entrenamiento es lo que te llevó donde tú estás David no hubiese sido un ungido de no haber sido que se enfrentó con Goliat y el Espíritu Santo esta mañana hablaba a mi corazón y me decía hay mucha gente triste porque siente que la vida le ha dado un revés siente que Dios le ha dado la espalda y dicen sabes yo siento que Dios no se acuerda de mí estoy harto de que no ocurran milagros pastor tú hablas de cielos abiertos tú hablas de que las cosas van a cambiar y sigo con la misma crisis me siento Nelson Mandela en una prisión matrimonial en una prisión de enfermedad en una prisión de hijos rebeldes en una prisión donde no siento la presencia de Dios en una prisión donde todo lo que emprendo me sale mal no me diga que esto es plan de Dios la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien Dios necesita procesarte si has perdido un ser querido si hay personas aquí que han acariciado el rostro helado de un hijo o un esposo si hay personas aquí que han tenido que tirar un puñado de tierra sobre un ataúd podrán preguntarme y decirme no me diga pastor que eso me ayudó en algo que eso me entrenó para algo yo quiero decirte de parte del Señor tal vez tú eres la única persona que puede entender a otros que pasan por lo mismo tal vez eres la única persona que cuando veas a alguien llorar por haber despedido a un ser querido tenga las palabras correctas la unción perfecta para hablarle y llenar los huecos de su corazón Dios permitió que lo que te pasara lo capitalizaras lo usaras como parte de tu entrenamiento estoy siendo claro si o no inclina en su rostro un segundo por favor he sentido tan fuerte la presencia de Dios esta mañana y es sentido del Espíritu Santo de decirles iglesia querida iglesia amada los que han sufrido mucho este año hay personas aquí que yo conozco que han en un solo accidente de tránsito han perdido tres seres queridos este año hay hermanos y hermanas aquí que han tenido familiares que han sido deportados y no los han puesto a ver no los han vuelto a ver y tu vida se te hizo pedazos de un momento a otro porque tenías todo un futuro planificado y de pronto el detenerse en la luz del semáforo incorrecto el estar en esa esquina cuando no debiste estar hizo que tu vida cambiara para siempre hay gente aquí que está en este momento pasando por quimioterapia hay gente aquí que tiene seres queridos que están pasando momentos difíciles y tienen una sola pregunta una sola pregunta que podrían hacerle hoy a Dios si el Señor se te presentara en carne y hueso delante tuyo estoy seguro que solo tendrías una pregunta ¿por qué? a mí ¿por qué yo? ¿por qué a nosotros? ¿por qué? hay gente ahora mirándome por televisión haciéndose la misma pregunta ¿por qué a mí? dime por qué a mí ¿por qué a nosotros? teníamos la vida resuelta ¿por qué? ¿por qué esa infidelidad de pronto arruinó tu lecho matrimonial? ¿por qué de pronto tu matrimonio que parecía el cielo en la tierra se transformó en el infierno? la pregunta es ¿por qué? yo no tengo como pastor la respuesta de por qué exactamente pero el señor me dice que te diga todo lo que te ha pasado hasta ahora es un entrenamiento en tiempo real te he entrenado he usado lo que te ha pasado para que seas un gladiador de la vida para que seas alguien que pueda pararte ante las dificultades ante las situaciones difíciles ante las situaciones límite ante ante situaciones que otros se quebrarían tú no te vas a quebrar dice el señor porque yo te echo fuerte tu soltería es una bendición tu viudez la voy a transformar en bendición dice el señor tu fracaso matrimonial ya no será fracaso será experiencia será capital en tu vida que te parará de diferente forma ante el futuro Dios dice no menosprecies lo que he hecho contigo cuánto soy aquí en esta tarde dicen el señor está hablando con mi vida hoy Dios me está diciendo que va a juntar los pedazos rotos de mi vida y me va a dar una nueva oportunidad Dios está diciendo vamos un ladrillo a la vez los que han sentido que la crisis los ha golpeado de manera tan fuerte que dice no me puedo levantar pastor ni sé cómo estoy acá el señor me dice que te diga yo te procesé yo te entrené precisamente para este momento la prisión más honda más negra más oscura de tu vida tiene un propósito el propósito es que yo te quiero usar reciban una doble porción del espíritu reciban una doble unción del señor ahora digan padre yo recibo recibo un renuevo un refresco un refrigerio en mi vida aleluya algo nuevo está pasando en la catedral de cristal con Dante Giebel es algo que estábamos esperando aquí en la catedral desde hace algún tiempo demasiado bendecida por tener este año de avivamiento y de prosperidad espiritual la verdad que es un milagre puedo decir que desde que llegó se sintió algo especial increíble el cambio y yo la verdad estoy muy bendecido por el ministerio de Dante Giebel estamos convencidos de que Dios lo trajo para hacer una revolución y un avivamiento al sur de California y yo estoy seguro que en poco tiempo vamos a tener que tener dos cultos en la catedral excelentemente bien hemos aprendido muchas cosas ya nos adherimos al equipo me encantan estos mensajes que da el pastor y gracias porque nuestra iglesia sigue creciendo día a día el señor ha estado operando en nuestras vidas y estoy bien contento con el pastor de Dante con la iglesia con la catedral de cristal la gente está yéndose gozosa viene triste y se va bendecida la visión que trae nos está llevando a donde nosotros no habíamos pensado que íbamos a llegar es increíble no hay palabras para describir lo que está pasando estamos muy felices de todo lo que está haciendo y el avivamiento que Dios está trayendo a través de él cada domingo es una expectativa nueva sus mensajes de Dante Gebel y el apoyo que le da su esposa me ha impactado la vida a mí y a mi esposa es realmente un líder están marcando historias realmente en esta área pero soy uno de los jóvenes que vivo en santidad y sigo peleando porque tú siempre los motivas a hacer eso gracias le doy muchas gracias a él gracias a Dios gracias a su esposa porque han sido motivos de inspiración para nosotros es una nueva cosa que está siendo hecho en el Cristo que siga el programa desde el mundo lo bueno apenas comienza me encanta la forma en que dice los mensajes así tan reales tan reales que podemos alzar en nuestra vida ahora ¡Feliz cumpleaños Dante! ¡Estamos bendecidos contigo! se siente la emoción del Señor cuando Él está y Él es bien Él es bien amable con toda la gente aquí muchísimas gracias Pastor Adelante y lo amamos mucho en el amor del Señor hasta ellos esposa te agradezco de corazón porque siempre con sus mensajes me ha cambiado de la manera que yo pensaba que felicidades y que ojalá queden muchos años más increíble lo que hizo lo que está haciendo con la iglesia con los jóvenes cómo están creciendo tan rápido gracias por aceptar el llamado el reto de lo que Dios le ha puesto en su corazón y pedimos a Dios muchos, muchos años más con nosotros van a pasar muchas cosas más y algo grande está pasando en la catedral y es el principio de algo grande que creemos que viene así que estamos muy felices felices por la gente también muy amorosa la verdad que me siento como si estuviese en casa en Argentina ¿cuántos están felices? díganme ¡amén! muy bien he pensado en este mensaje toda la semana para ser honesto lo terminé de hacer con la guía del espíritu el día viernes lo titulé cadena de favores hay una película homónima una película que se llama igual cadena de favores pero antes de de ir a la cadena en sí yo quiero que ustedes me presten atención a algunas cosas que a lo mejor se las he dicho yo o se las ha dicho otro predicador en algún momento de la vida todos nosotros los seres humanos digo tenemos una una música interior todos tenemos una una melodía interior un algo para lo cual nacimos hay algo que nos moviliza y nos acelera el pulso y decimos sí yo nací para esto yo no solo nací yo fui gestado para eso la biblia dice en mateo 25 15 habla de esa chispa divina esa chispa que pone el señor en nuestro corazón dice el dio en la parábola de los talentos cada uno conforme a su capacidad a cada uno según con su capacidad este señor que reparte talentos le dio talentos o sea que nuestro diseño original define nuestro destino hasta ahí estoy siendo claro sí o no cuando cuando vas a hacer un viaje empacas tu maleta y entonces si vas a viajar a Argentina en esta época yo te diría que no te vayas demasiado abrigado todavía hace mucho calor pero si vas a ir no sé al polo norte te diría que te lleves mucho abrigo si vas a hacer una reunión de negocios no olvides tu laptop no olvides tu agenda para anotar si vas a hacer deporte llévate unas tenis para estar cómodo Dios empacó nuestras maletas intencionalmente antes de que naciéramos entonces Dios dice ok Graciela trabajará con niños le voy a dar una dosis de paciencia extra y una dosis de administración también fulano será investigador Gustavo será investigador ok entonces le voy a dar una dosis de curiosidad en sus genes en sus circuitos te pones ya una dosis de curiosidad eso no es algo que adquirimos después en la vida sino que viene con nosotros en nuestros genes en nuestros cromosomas escuchen esto por favor está en la Biblia pero escúchenlo mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito yo era formado cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido ahí tú me veías tus ojos vieron mi cuerpo en gestación o sea Dios se metió y vio te vio cuando eras un feto todo estaba escrito en tu libro todos mis días estaban diseñados aunque no existía ni uno solo de ellos dice el Salmo 139 versículo 15 aun cuando estabas en el feto Dios ya sabía que había un propósito con eso que era el inicio de una persona y Dios te dio lo necesario como si empacara una maleta Dios ya puso en tus genes el equipamiento necesario para lo que hoy eres científicamente dicen que los seres humanos tenemos la capacidad de generar 10.300 los varones espermatozoides y las mujeres óvulos 10.300 escuchen así que si una mujer puede generar 10.300 óvulos y un varón 10.300 espermatozoides la posibilidad que haya habido en el pasado o exista en el futuro alguien con el mismo cuadro genético es totalmente imposible nadie tiene tu cuadro genético eso es una de las cosas más fascinantes que a veces se nos escapan eso significa que hay cosas que solo yo en la vida puedo hacer y nadie jamás podrá imitarme hay cosas que solo tú puedes hacer diseñar crear armar dirigir cumplir que nadie jamás ningún otro en el mundo va a poder hacer cuanto me siguen hasta ahí díganme amén leí esto que me pareció fascinante Charlie Stanley Steinmetz fue uno de los que diseñó los primeros generadores de energía para las primeras cadenas de montaje de Henry Ford cuando la Ford recién estaban haciendo Charlie fue el que diseñó todos los generadores para las primeras cadenas de montaje para hacer esos primeros automóviles la historia es verídica por cierto hay muchos sitios que documentan que esto ocurrió en un momento toda la cadena de montaje se le paró a la Ford y no pudieron producir por muchos días automóviles entonces los mejores técnicos ingenieros vinieron a ver qué era lo que tenía ese engranaje que no podía no podía montar autos se trabó literalmente y llegó a la conclusión Henry Ford después de 16 días de pérdida de muchos miles de dólares de que tenía que llamar al inventor a Charlie Steinmetz para ver si podía descubrir cuál era la falla Charlie llegó no vivía muy lejos del área llegó y literalmente miró toda la maquinaria y con un destornillador apretó un tornillo y la maquinaria hizo y empezó a andar dijo wow solo era eso solo era eso y Charlie se regresó a casa a la semana le manda un bill a la Ford que decía el costo de lo que él había cobrado 10.001 dólar 10.001 dólar era el trabajo que le costó hacer eso Ford que era amigo le dijo me parece que esto es un abuso tú no puedes cobrar 10.001 dólar aparte me parece una cifra ridícula 10.001 10.001 dólar por solo apretar un tornillo y entonces contestó en otra carta Charlie no por apretar un tornillo solo te cobré un dólar 10.000 por saber cuál tornillo apretar entonces cuando yo veo la historia y descubro que alguien escuchen cuando yo veo que alguien sabe cuál tornillo apretar me retrotrae a lo que estamos diciendo ahora que hay cosas que solo nosotros podemos hacer yo sé que hay muchos predicadores y muchos mejores que yo y ustedes dicen bueno pero él solo predica pero a lo mejor yo sé qué tornillo apretar en lo mío a lo mejor hay muchos ingenieros como tú a lo mejor hay muchos dibujantes muchos vendedores hay muchos maestros que son como tú pero a lo mejor tú sabes qué tornillo apretar en lo que es lo tuyo y eso te hace alguien alguien que no se puede evaluar alguien invaluable alguien que tenemos que reconocer de que vino con el equipamiento necesario los hijos este no es un mensaje de padres e hijos pero bien bien del punto los hijos no son libros para escribir no es una hoja blanca para que la escribas sino que son libros para decodificar libros para leer los hijos ya vienen escritos la biblia dice instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él instruir es una palabra tan compleja que uno cree enseña enseña métele por la cabeza la biblia ay mi hijo le quiero hacer tragar la biblia o una mamá le hacía literalmente comer la biblia en sándwich porque decía que la palabra por dentro le iba a purificar al nene eso no es instruir instruir significa guíalo pero conforme a su diseño original los hijos tenemos que decodificarlos uno como padre puede caer en el error de hacerlos a semejanza nuestra o decirle voy a respetar el código genético que Dios ya le puso desde que nació respetar el propósito divino porque nosotros podemos acelerar retardar liberar o reprimir los dones de nuestros hijos cuántos me siguen hasta ahí díganme amén podemos reprimirlos acelerar acelerarlos retardarlos podemos hacer cualquier cosa porque son nuestros hijos entonces decimos pero yo me maté teniendo esa empresa esa empresa me la dio mi papá y lo lógico es que se la agarre él y no hay problema que así sea si el hijo dice si papá me encanta hacer lo que tú haces pero que tal cuando tú tienes una fábrica una empresa una compañía y tu hijo quiere ser músico eso no te va a dar de comer le decimos a los hijos yo quería ser dibujante y mi papá quería que yo sea carpintero porque mis hermanos fueron carpinteros porque él es carpintero porque su papá fue carpintero yo tenía que ser carpintero papá decía pero la carpintería por lo menos te va a dar de comer pero es que yo no sé si me va a dar de comer o no pero en mi código genético yo quería dibujar y mis padres estaban en la duda si me dejaban dibujar o si me dejaban o si ellos iban a hacer a su imagen y semejanza tu hijo es una isla una isla sin explorar tu hijo es un CD sin portada es un libro sin título y nosotros tenemos de regalo de parte de Dios 18 años o 20 no 40 a los 18 o 20 de trabajo investigativo para saber para decodificar en qué es bueno sé que hay padres ahora a esta altura deprimidos diciendo es que mi hijo ni dibuja mi hijo es un bueno para nada solo duerme solo hace lío solo es travieso pero eso es un código hay niños que no nos van a pintar un cuadro de Van Gogh pero que son traviesos y siempre se hacen ver en su código están diciendo a los gritos papá yo nací para que me vean quiero llamar la atención posiblemente ese hijo que te hace renegar dices la piel de Judas salió el viejo lo quiero matar sea un gran líder mañana porque él quiere que lo vean hay otros niños que prefieren perderse entre la multitud para que no los vean y en su manera en su código nos están diciendo no me pongas a que me vean cuando vengan los tíos no digas ay toca el piano Brian para la tía no me pidas eso entonces sale el hijo nosotros decimos ¿por qué salió así tan bestia? ¿por qué no hizo dos palabras juntas? que con su código está diciendo no me expongas yo me voy a perder entre la multitud pero eso no significa que no va a ser bueno él funciona bien dentro de un engranaje ya preestablecido hay otros que fabrican el engranaje son los líderes nacieron para liderar otros nacen para administrar otros son buenos son buenos en matemáticas otros son buenos en leer libros entonces cuando uno empieza a perder ese objetivo uno quiere que los hijos tengan el equipamiento que nosotros quisiéramos tener y es así cuando olvidamos que cuando éramos niños nosotros hacíamos algo con mucha facilidad que nos encantaba hacer hagan un ejercicio mental ¿qué hacías con mucha facilidad en tu vida de modo que lo disfrutabas de verdad cuando eras chico? no tengan vergüenza de pensarlo no estoy hablando de arte necesariamente porque a lo mejor lo que hacías con facilidad era jugar con tierra y puedes tener un lugar aquí en el cementerio de la catedral haciendo un trabajo excepcional a lo mejor lo que te gustaba hacer de chico era ordenar hay niños que son ordenados y ordenan sus soldaditos y ordenan sus autos y les fascinaba ordenar yo conocí un niño así que no jugaba nunca los ordenaba a todos y cuando los tenía todos ordenados disfrutaba y los miraba así y no jugaba en su código está diciendo algunos se identificaron con esto ¿no? ahora Billy Frank es un muchacho que no quiere heredar la lechería de su padre su padre es lechero tiene una lechería más que una lechería es una distribuidora de productos lácteos Billy Frank no quiere hacer eso a pesar de que su padre lo levanta a 2.30 de la mañana todos los días y lo manda a trabajar al sitio de lácteos y le dice que si su bisabuelo vivió de eso su abuelo vivió de eso y su papá vivió de eso él debe hacer como su hermano Melvin él debe trabajar y dar lo mejor así que este muchacho es obediente obedece al papá pero en los ratos libres lee las aventuras de Marco Polo las aventuras de Tarzán terminó leyendo esas grandes historias la caída del imperio romano cuando apenas tenía 10 o 11 años se encerraba en el granero al leer historias libros la historia de Hayvanho Robin Hood historias de dos ciudades los cuentos de Dickens lo apasionaban ¿qué se hace con un muchacho cuando tienes una lechería que apenas puede se escapa a la biblioteca y trata de leer lo más que puede? no sé qué se hace supongo que piensa que tenemos un hijo fracasado su papá no sólo eso sino que Billy Frank amaba a los misioneros y cuando un misionero llegaba a la ciudad él les llevaba el maletín les lustraba los zapatos les llevaba un sándwich algo de comer los acompañaba hasta el sitio de los buses sólo para estar cerca de los hombres de Dios porque le fascinaba que esa gente podía viajar por el mundo predicando el evangelio finalmente su genética pudo más que la herencia de los productos lácteos de su papá Billy Frank abandonó su segundo nombre y empezó a ser conocido en el mundo como Billy Graham imaginen qué hubiese ocurrido si Billy Graham no hubiese seguido los designios de su corazón es que Dios implanta en ti los circuitos antes de que nacieras cuánto lo creen diga amén amén en carrozas de fuego en la película carroza de fuego carruajes de fuego Elik Dillel cuando está corriendo defiende lo que él hace frente a su hermana y le dice ¿sabes por qué corro? porque Dios me ha hecho veloz pero lo que más me gusta es que cuando corro siento el placer de Dios ¿quieren que les digan cuándo es que yo siento el placer de Dios? es bíblico la Biblia dice en Éxodo te he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia en ciencia en todo arte para inventar diseños para trabajar en oro en plata en bronce en piedras en artificio de madera para toda clase de labor te he llenado del Espíritu de Dios para que seas bueno ¿cuántos creen que Dios lo llenó del Espíritu de Dios para que sean buenos en algo? díganme amén ahora cuando yo dibujo mis queridos cuando dibujo cualquier cosa yo siento el placer de Dios sé que él se sonríe cuando yo predico muchas veces pero yo sé que el placer de Dios está cuando yo puedo dibujar algo que él creo a mi modo así es como yo por ejemplo estoy viendo un mono hoy cuando yo puedo dibujar cualquier cosa que él ya ha sido creada y yo le hago mi propia versión Dante Gebel de la creación de Dios yo sé que de alguna manera él se siente orgulloso y él me dice sabes me encanta yo siento el placer de Dios el tema es que esto de la iglesia esto de lo grandielocuente de las grandes cruzadas de los grandes milagros de las grandes multitudes hacen que lo que sepamos hacer de pronto se vea pequeño los muros de Jerusalén estaban destruidos y Dios le dice a Anemías que los reconstruya pero el pueblo estaba desanimado porque Salomón para construir ese mismo templo para construir perdón el templo tuvo que tener miles de cortadores de piedras miles de transportistas y siete años de trabajo y la gente decía ¿cómo vamos a empezar? eso es como le pasa a la gente que pierde sus casas como ocurrió hace poco en el terremoto en el Sudamérica donde la gente el desazón más grande no es solo lo que perdió sino ¿cómo hacemos para empezar? que feo cuando nos dicen empieza un ladrillo a la vez es que ahí se me cayeron veinticinco años de trabajo ¿cómo empiezo? y el pueblo de Israel le decía Neemías ¿cómo vamos a empezar? si está todo destruido escuchen lo que dijo Dios no menosprecies el día de las pequeñeces es decir el día que empiezas a juntar tu primera pierda no los menosprecies pues el Señor se regocija en ver comenzar la obra ¿cuánto lo creen? díganme amén aunque sea algo pequeño ahora yo prediqué aquí un mensaje llamado historias mínimas que ustedes lo pueden conseguir ahí en el dividido en el civil recuerdan cuando les conté que un bombardero británico se metió en la franja aérea alemana y le dispararon cinco balas trazadoras ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? si no se acuerdan se los cuento rápido cinco balas fueron a parar al fuselaje y entraron en el tanque de gasolina del bombardero británico la historia es verídica también y cuando ellos sintieron el impacto de las balas los pilotos los dos que estaban allí esperaban que el avión explotara lógico pero no explotó descendieron al hangar y muy extrañado el piloto quiso saber por qué si las cinco balas habían dado en el tanque de gasolina no habían explotado y descubrieron abrir las cápsulas que estaban vacías y una de ellas tenía un papelito que decía somos prisioneros de guerra polacos forzados a hacer balas en una fábrica mientras los guardias no nos miran no los rellenamos con pólvora no es mucho pero es lo mejor que podemos hacer digan a nuestras familias que estamos vivos en vez de pólvora puse un papelito adentro esa gente no detuvo la guerra esa gente no hizo que miles de aviones no cayeran pero para dos de ellos para dos pilotos británicos les significó la diferencia entre la vida y la muerte no menosprecies el día de las pequeñeces porque tu pequeñez te puede llevar muy lejos aquello que sabes hacer aunque sea simplemente vaciar una cápsula ¿cuánto lo creen? díganme amén Moisés tenía un callado David tenía una onda Sansón una quijada Raab tenía una cuerda Arón tenía una vara ¿qué es lo que viene contigo? un forastero la historia también es verídica un forastero estaba desesperado por agua estaba mal vestido y entró a una ciudad y puerta por puerta fue pidiendo agua y por temor a que lo asaltaran o le robaran nadie le quiso dar agua dio con una señora tendría unos 30 y tantos años que le dijo pero usted no solo se ve sediento sino hambriento le daré un vaso de leche y le dio un vaso de leche fría así que tomó con tanto gusto el caballero dijo no tengo como pagárselo no tiene que pagármelo por favor es un placer ayudar a los forasteros muchos años después esta señora se enfermó con una enfermedad terminal y no tenía seguridad médica seguro médico entonces estuvo averiguando quién la podía operar porque su vida corría peligro finalmente alguien le dijo opérate y después ves como pagas pero tu vida depende de esto y entonces se puso en las manos de un cirujano muy famoso y ella pudo restablecerse bien porque la operación afortunadamente salió como debía salir pero luego llegó lo inesperado el bill y la factura decía operación está cardiovascular así 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 exitosa costo pagado con un vaso de leche hace 22 años atrás usted no me debe absolutamente nada nunca sabes nunca sabes nunca sabes lo que puedes hacer con aquello que te vino de nacimiento Jesús trabaja contigo en la misma compañía Jesús es la mujer embarazada que llegó hace una semana y otra vez no sabe quién es el padre ese es Jesús son sus disfraces Jesús se viste con un traje naranja y está en la cárcel Jesús está ahora en el hospital y a la hora de las visitas nadie lo irá a ver solo porque Jesús está disfrazado de un viejo lleno de reuma Jesús está en nuestras calles por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeñitos a mí no me lo hiciste ese es el evangelismo no menosprecies el valor de las cosas pequeñas Oscar Schlinder tiene fama de mujeriego bebedor pero un día se compadece de los judíos de Polonia y entonces en su fábrica los empieza a contratar para salvarlo de los campos de concentración pierde todo lo que tiene sobornando a los soldados nazis todo lo que tiene ¿saben cómo termina la película? Oscar Schlinder pertenece al partido nazi y es un infiltrado porque mientras que pertenece al partido nazi Hitler no sospecha de él Hitler trata de matar a los judíos él trata de salvarlos y en su lista aparecen mil cien personas que tienen opción a vida porque él lo da todo 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 cada ápice de su fábrica la da por salvar a los judíos y cuando la película la genial película de Spielberg que retrata esta historia real está terminando Oscar sale entre un grupo de judíos que lo vienen a despedir porque los alemanes los nazis fueron derrotados y ahora la historia se dio vuelta y entonces Schlinder ahora es un perseguido político él tiene que escapar en la oscuridad y antes de subir al auto ve el último auto que le quedó y dice con este auto pudimos haber sobornado a 10 soldados nazis más y quizás haber salvado 10 o 12 judíos su capataz le dice vamos ya vete luego cuando se mete en el automóvil recuerda que aquí lleva un prendedor de oro se lo quita dice como no lo vi con este pudimos haber salvado uno o dos más uno o dos judíos más pudieron haber sido sobornados uno o dos judíos más pudieron haber sido salvados si hubiésemos sobornado con este prendedor de oro algún nazi y entonces su su capataz le dice ya está ya vete no le importaba la fábrica ni la empresa ni el último broche de oro que le quedaba solo le importaba a la gente la gente Oscar Sninder jamás te olvidaremos imagínense a nosotros solo en esta semana nos importara la gente y no nos importara como nos va a ir a fin de año como pagaremos el aires como irá nuestra empresa si seremos los mejores si vamos a prosperar y dejemos imagínense si nos dejáramos de mirar el ombligo ore por mi problema ore por mi tema ore por mis papeles ore por mi imagínense como Oscar perdidamos todo empresa fábrica automóviles hasta tu último broche de oro solo por gente solo por almas no era ese el evangelio no era ese el evangelio de Jesús la gente la gente necesita que alguien le invites un sándwich un vaso de leche que alguien le salve la vida de los campos de concentración del mundo que alguien dé un broche de oro por él que alguien le corta el cabello gratis en un mundo donde nadie da nada imaginen la revolución que podría ocurrir si ustedes salen a regalar una cosa en la semana de lo que si saben hacer no les pido que dejen sus empresas no les pido que ahora digan vengan a comer gratis porque se les va a fundir el negocio que Dios quiere que prospere solo elijan a alguien digan Espíritu Santo ayúdame a elegir la gente correcta no tienen un restaurante no tienen un negocio donde la gente asiste entren a un Starbucks se sorprenderán si ustedes le dicen hey a los dos que vienen atrás yo les invito un café en un Starbucks nadie pide algo de 150 dólares dígale el desayuno de los dos que vienen atrás yo les invito un café comencemos una cadena de favores llenemos de misericordia las calles escribe el pequeño cheque aunque sea pequeño vacía una bala de pólvora regala una taza de leche mete el grumo de levadura en la masa siembra una semilla de mostaza ¿qué sabes hacer? Pedro dijo tengo que pagar impuestos no tengo ¿qué sabes hacer? pescar bueno pesca y dentro del pez encontrarás una moneda ¿pero qué sabes hacer? porque de lo que sabes hacer es lo que voy a usarte de lo que sabes hacer te voy a bendecir y te vas a sorprender no solo porque esto se trataba de gente sino que Dios te va a mandar miles de personas ¿quiere que tu negocio prospere? Dios te mandará miles de personas si yo sé que tengo una gente que habla bien de mí en todos lados yo lo mandaría a todas partes los que dicen es que yo no tengo trabajo empieza a hablar de él y él está más interesado en que prediques que tú y él te dará el empleo con tal de que mientras que estés ahí regales a uno un café lo vuelvas loco al otro predicándole estés haciendo algo él te va a abrir las puertas que no se abrían porque él está más interesado en la gente que tú mismo ¿cuánto lo creen? díganme en amén póngase de pie denle un aplauso al señor de señores y al rey de reyes porque hoy comienza una cadena de favores en la catedral vamos a ese aplauso gigantesco al señor de señores al rey de reyes a Jesucristo de Nazaret ¡Aleluya!